La expectativa es abrumadora y la emoción palpita fuertemente en mi pecho. Estoy a punto de sumergirme en la impresionante odisea de God of War, Chainsaw of Olympus, donde los hilos de la mitología griega se entrelazan con la furia de Cretos, desatando una saga llena de acción, intriga y un viaje que promete llevarme a los rincones más épicos de la antigua Grecia. Con cada pulso del mando, mi corazón late en sintonía con el rugido de la batalla que aguarda. Mientras me preparo para encarnar la furia de un semidió sediento de vengana. Pero esto solo era el comienzo, gracias a una pregunta que le hice a mi Chet, todo se complicó. A ver gente, ¿cómo lo jugamos? En modo fácil, que obviamente no lo voy a jugar. Hay dos opciones, normal y difícil. Escojan. Pero el Chet quería ver sangre, quería verme sufrir y escogieron espartano, ¿qué es el modo difícil del juego? ¿Quieres que lo juega es difícil? Sí. ¿Quieres ver sangre correr, verdad? Sí. Joder. Esa vida. Bueno. Sufriendo durante años, Kratos, que un gran general, que ahora conocido como el fantasma de Esparta, se había prometido a sí mismo convertirse en campeón de los dioses de lo lento. Kratos, a cambio, esperaba librarse de las pesadillas que lo acosaban desde hacía mucho tiempo. Pero por ahora, su único respiro, su único alivio de los pecados de su pasado, lo encontraba en el fragor de la batalla. Y hoy, Kratos ha sido llamado por los dioses para enfrentarse a un mal inimaginable, liberado sobre las costas de Atuka por el ejército Bersa Invasor. Pero no todo era color de rosa como lo mencionaban. Hay cosas que son buenas y cosas malas en la vida. Y una de ellas es la chanega. En esta parte, era todo pedir de boca. El tutorial, lo más fácil de los juegos. Eran golpes tras golpes sin ninguna dificultad, hasta que llegó el primer encuentro con el mini jefe de esta área. Abramos esto. ¡Hulu! No, 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 no. ¡Hulu! ¿Cuál es mi comida favorita? Pues, me gusta mucho la pizza, las hamburguesas, las ensaladas. Y, pero, me gustan las ensaladas. A ver, ¿con cuál se cubre? Ah, vale. Se cubre con esto. ¿Y a ti, cuál es tu comida favorita, Alice? Eh, pues, el caldo de res. O sea, si no me gustan, me gustan en el resto. Y... Para los que no sepan qué es el caldo de res, es... Es un caldo con una carne. Es carne de una vaca. Si saben qué es una vaca, no han jugado a Mycrea. Un animal. Para los que no sepan qué es una vaca, no han jugado a Mycrea. También. Jeje. Me gustan mucho los, 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 los eventos así como... Eh, no sé, como se llaman así. Digamos, cuando te ponen a pachar botones en una cinemática del juego. Y si lo, y si lo fallas, pues, bueno, vuelves. El peje lagarto se me escapó, pero no sería difícil encontrarlo. Al menos eso pensaba yo. Tenía que enfrentarme a muchos enemigos por el camino, pero no me esperaba el final de la búsqueda. Otro mini jefe, tras buscar al primer mini jefe. ¡Persa! ¡Qué mal has traído a esta ciudad! ¡Mal! No es mal lo que traigo, espartano. Traigo el poder de Persia y el sacramento de la purificación. Mientras hablamos, mi basilisco purifica esta tierra para que pueda abrazar la gloria del imperio persa. El Olimpo ha enviado un mensaje, y estoy aquí para entregarlo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Entonces no eres más que un mensajero! Así que llévale este mensaje de vuelta a tus diosecillos. ¡Vale falta algo más que un patético espartano para detener el poder del imperio! ¡No, ja, ja, ja! Bueno... ¡Tengo que matar a ese güey! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Ah, sí! ¡No me quito daño! ¡Buena, buena, buena! ¡Oh, ho, agus! ¡Bienvenido! Espero que disfrutes del directo. Tenemos que matar a este No, no, adiós Adiós Listo Esto no me hace nada, lo bloqueo bien Y yo lo mato Oh, adiós Bloqueo, bloqueo Listo A ver, este wey lo tengo que matar rápido Listo, solo bloqueamos tú y yo A tu casa, pato Como tú lo veas mejor, ya sabes que Tu cuerpo, tu decisión Todavía para... Sí, algo, todo bien, aquí haciendo Mi primer directo de God of War Bueno, por si no sabías Ese es el God of War de PSP El Cadena del Olimpo Oh, oh Me tengo que matar Ahí está No, se me olvidó apachada aquí Ya, es que se regeneró Adiós No, yo tengo... Solo me ha bajado un cuarto de vida a mí Él a mí Y yo a él Le voy a bajar la patita Ah, este agarre de abajo es la que... Es la de él, es la de él Ajá, sí La mía es la de arriba, la que está en la espada Ah, ya, ya lo he Ya lo he Uy, por leer el chat me pego Por cierto, les digo El juego es tan difícil Así que si fallo un poco no aleguen Ok Y me ven morir igual Tienes compu Sí, sí, Agus Tengo compu Bloqueo, bloqueo A ver, a ver si esta no la fallo X Es que está en modo difícil Gracias a ti Por favor Por favor Perdóname la vida Y te daré lo que pidas No tienes nada que quiera Persa Toma mi reino Mis mujeres Mi oro No tomaré tus riquezas Pero tomaré tu vida Bueno, tú vas a morir pa Toma, tomata Estás en toda la cara Alex, una pregunta En la información ¿No pusiste a qué hora Va a ser la del evento? El evento Va a ser En dos horas Ya que le dimos traca Al enemigo persa Nos ponen un montón De maps hostiles Para probar Nuestro primer poder Que es una especie De toro enfurecido Que está lleno de fuego Pero más fuego Tendremos con las pibas Que están esperando La espada de Kretos Que obviamente censure Por el bien de la trama Lo censuro de una vez No voy a hacer Que Youtube me lo quite Aquí no pasa nada Vamos a hacer El minifuego Pero ustedes no lo van a poder ver Solo se puede escuchar ¿Vale? Aquí no pasa nada Gente, aquí no pasa nada De nuevo nos embarcamos En busca del peje lagarto Pero antes de todo eso Tendríamos que pelear Contra un Mabostil Un poco más difícil Que los otros parguelas De antes ¿Qué le pacho a tu play Bebe? F F Indecido Y trató de hacer Ah, ok Está bien A dos Como tú lo veas Mejor Tu cuerpo Tu decisión Y si Y si te entiendo Pa No Este wey Me va a matar A ver Te puedo No, ¿Cómo era? Ah, si Vale Me había olvidado Adiós Adiós Ah Una vez derrotado El troll Vamos en busca Del peje lagarto Pero antes Tendríamos que Seguir matando Más Mabs hostiles Que casualidad Que Kretos El butanero Tendría que hacer Todo esto Solo para cazar El peje lagarto Que se le metió En su casa Sí, la verdad que sí Espera cinemática Listo A pelear con la Mi Sí, con la dragona Bueno Bueno, parece mal Lagartija Pero bueno A gustos colores No, no, no Tenía que brincar Lo siento Lo siento gente No me acordaba No, no, no No, no No mucho Tendrías Parecen un lagarto No es nada más porque estás jugando el modo Ah, sí, sí Pero, pero Bueno Pero es que tengo el emulador Y se me hace más fácil guardarlo con el emulador Que con el Con el modo Guardado del God of War No, no, no O no Ya me li Lo siento A ver Listo Abajo Star Ok No Si lo voy a guardar fiel pero Lo voy a guardar con el Espera, espera, lo hago de una vez Lo guardo con el emulador Aquí Eh, donde hará Listo Lo guardo con el emulador Si Si Gracias a ella por decirme que guarde El buen amigo así, como siempre Si Si Gracias Un poquito de vida Nooo Me mato Vamos a cargar Vamos a cargar otra vez, tranqui Aquí no pasa nada Listo 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 Nooo 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 En esta parte En esta parte Me tuve que silenciar del directo Ya que llegaron personas de la obra a arreglar un problema que tenía en casa Pero por el gameplay todo normal chicos ¿Será que Kratos llegó a matar al peje lagarto? ¿Y arreglaron el problema al expi en su casa? Nadie sabe, pero lo sabremos en el siguiente video Estar atentos siempre No No Deja No 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 Gracias por ver el video.